Como mañana hay debate y vamos a estar pues Arei Pineda, Aram Cineros y yo, Aram vino hoy pues para estar con nosotros, bienvenido como siempre. Hola, buenos días. Oye, Aram, porque pareciera que nuestros candidatos ya entraron en modo desespero y ya bueno, como las palabras se las lleva el viento, a prometer lo que sea. Yo le invito a todos a que sean un poquito más realistas, a los candidatos que sean realistas y a los que escuchamos sus propuestas que seamos exigentes. A ver, por ejemplo, candidatos han ofrecido aumentar el salario mínimo a mil dólares. Sí. Candidatos han ofrecido reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana. Candidatos han ofrecido producir una cantidad de empleo que supera el número de desempleados. Claro, triplica. Candidatos han ofrecido bajar el costo de la electricidad mensual a cinco dólares o menos. Oye, es muy fácil hacer promesas. Lo difícil es haber tenido o construido una reputación de ser alguien que cumple con sus promesas. Vamos a referirnos un poco al sector energético, si te parece. Vale. Bueno, un mercado que nace chueco. Cuando entra la privatización del IRRE, se crean pues esta división de la generación, la distribución y la transmisión, pero con contratos que son camisas de fuerza realmente para el Estado. Y ese es el gran dilema que ha tenido y por eso es que La Luz, a pesar de que el señor Aramburu Porras y compañía en el año 97 nos prometieron que íbamos a tener un mejor servicio con más barato, ha pasado 30 años y hemos ido caminando en dirección contraria. Todo lo que dice se resume en una palabra, ASEP, Autoridad de los Servicios Públicos. Y es un ejemplo muy interesante de la brecha o el gap o la distancia que hay entre un buen plan y ejecutar un buen plan. Como señala Fernando, con la privatización de las empresas públicas pasaron dos cosas. El Fondo de Ahorro Panamá, que no es el tema que estamos tocando hoy. Con el producto de la venta de esas empresas se creó un ahorro nacional. Y el segundo punto es la ASEP, llamada a supervisar y controlar a que estas empresas que ahora quedaban en el sector privado caminaran rectecito. Claro. Pero están caminando chueco. Muy chueco. Muy chueco porque la verdad es que, es decir, uno, y ahí entra también lo de la promoción del turismo. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a traer turistas a pasar trabajo en las playas sin luz, sin agua, pues teniendo ese cuello de botella que es la pesa donde tienes que pasar tres horas para llegar, recorrer 100 kilómetros? Cosa que es absurda. Es decir, todo esto está unido. Es decir, ¿cómo vas a crear industrias en el interior donde tienes un sistema de electricidad tan malo y tan fluctuante? Y nos dicen, no, es que la matriz está diversificada, tenemos gas, agua, eólica, solar, pero el hombre común ve que la luz sigue llegando igual de cara y las fluctuaciones de electricidad son ni de potencia ni de constancia. Las dos cosas son importantes, el precio que pagamos y la confiabilidad. Y en el tema del turismo coincido contigo, donde además de que es importante que el servicio sea confiable en la medida en que no hay electricidad y se caen los sistemas que proveen de wifi o de internet a los turistas y a los extranjeros que viven aquí, tengamos en cuenta que estamos en una nueva economía, la economía, algunos le llaman muy sofisticadamente la cuarta revolución industrial. De manera sencilla ahora le decimos economía digital donde los trabajos se hacen aquí. Este es una computadora portátil y si usted no tiene wifi no puede trabajar o no puede comunicarse. Así que la provisión estable de energía eléctrica es muy importante. Quería cerrar enunciando y pido disculpas por leer algunos puntos del plan de gobierno de José Raúl Molino en cuanto a la energía. Hay varios. Voy a concentrarme en dos. Una nueva estructura de costos para garantizar un menor precio de la energía para el usuario. Es lo que aplicaba Fernando. Los tres componentes. Producción de la energía, transmisión de la energía, distribución de la energía. Y reducir la pobreza energética en los sectores vulnerables. Hay una oficina de electrificación rural. Que está en la presidencia de la república. Eso hay que revisarlo. No, eso hay que mandarlo para donde tiene que estar. Es decir, que cada municipio vea pues la electrificación. Porque aquí hablamos de descentralización y la descentralización también tiene que incluir eso. Que cada municipio sea responsable de sus cosas. No que venga papá Estado siempre a resolver los problemas a los municipios. Que por eso uno se pregunta ¿qué hace un representante de corregimiento? Y nadie tiene claro cuáles son sus fusiones porque papá Estado siempre sale a sacarle las castañas del fuego. Mañana, Dios primero, a las seis y pico, siete de la noche, estaremos con el último debate, Fernando. ¿Cuál es? ¿Qué espera? Bueno, la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá está instalándose en Atalapa, si no recuerdo mal. Sí, ahí mismo es. O en Sheraton. No, en Atalapa. En Atalapa. Organizado por un medio alternativo al nuestro. Pero vamos a estar ahí analizando para usted los detalles. Para que tomen sus propias decisiones. Formen su propio criterio. Tome la mejor decisión para usted y para el país el 5 de mayo. Porque si eso va a quemar, es decir, ya mañana se queman todas las naves. Y si ya empezamos con los cinco dólares de electricidad, mañana cualquier cosa puede salir en esa boquita. Y yo creo que, bueno, estar preparado. Y la pregunta, ¿influirá lo que se pase en ese debate en el voto? O ya tenemos un voto consolidado tiro de piedra de la elección. Hay dos teorías sobre esto. Hay teorías sobre que los debates influyen en la intención de voto. Son menos los que creen eso. Y muchos creen que los debates, pues sí, pueden impresionar favorablemente a los que lo ven. Decir, oye, qué bien habla fulano. Qué capacidad de síntesis tiene. Puede decir, está mucho en un minuto. Pero la mayoría de los analistas, los expertos en posicionamiento, en estrategias de mercadeo político, dicen que las decisiones ya están tomadas con los famosos votos duros. Los que van a votar por alguien, no importa qué. Y yo supongo que Gaby Carrizo está apostando a eso porque los errores que cometen, como por ejemplo lo de las vacas grado C, cuando lo que es grado C es la leche, en el debate agropecuario, yo creo que él supone que va a haber una cantidad de PRDs que van a votar por él, no importa que haga o deje de hacer. Pero la pregunta, Aram, es a la larga, ¿vale la pena hacer tantos debates? Porque esta campaña ha habido, creo que seis, con este. Nosotros hemos cubierto tres con el de mañana, de seguro. Nos hemos cubierto cuatro. Sí, porque nos incluimos en el de turismo. Yo creo que es una buena reflexión la que planteas. Es muy difícil decir todo lo que hay que decir de manera tan rápida. A lo mejor debe haber otros formatos donde los candidatos tengan más tiempo para desarrollar. Y el debate no es exponer. Hombre, está muy bien exponer tu idea al público. Pero el debate es cuando tú y yo entramos con respeto a discutir. Bueno, tú, ¿cómo vas a hacer estos medio millón de empleos, por ejemplo? ¿O cómo vas a reducir esta electricidad a cinco dólares? Aquel icónico debate que abrió la era moderna de la televisión política fue Nixon y Kennedy. Bueno, que Nixon llegó enfermo. Por eso pierde la elección porque estaba sudando, estaba con fiebre. Y la imagen obviamente del otro con el pelo rojo. Niño guapo y saludable. Aunque no estaba tan saludable Kennedy tampoco. La forma como hablaba, el inglés ese perfecto. O por ejemplo, hace 30 años en ese debate de Bush contra Clinton. La economía estúpido. Sí. Que le dijo así. Es la economía estúpido. Es la economía lo que importa realmente. Que eso pues marcó una, es decir, hizo un cambio de tendencia en las elecciones. Pero estás de acuerdo conmigo que los candidatos deberían tener esa oportunidad de discutir respetuosamente por un periodo de tiempo más aceptable, ¿no? No, pero digo, es que lo que no puedes hacer es que tú vas a resolver. ¿Cómo vas a resolver el problema de la caja en un minuto y medio? Yo te puedo decir, bájate la cartita del niño Dios con todos los, con los tres reyes magos y Santa Claus y decítelas ahí. Bueno, ya tú que te vas a creer eso que te voy a decir, pero. Parte del problema es que son ocho candidatos, Fernando. También es que son muchos. Entonces, ¿cómo hacemos para que hablen todos en tan poco tiempo? Bueno, la cosa es que mañana pues vamos a estar aquí, Arán Cisneros, Saray Pineda y yo, y en este último debate presidencial. Y bueno, ¿qué pasará? Ya la suerte yo creo que está echada en muchos aspectos de esa elección del próximo 5 de mayo y, bueno, ver también el próximo presidente que alguien dijo, no sé si felicitarlo o darle el pésame del país que se va a encontrar. La va a tener muy dura. La va a tener demasiado difícil. Arán Cisneros, como siempre. Que pase buen día, Fernando. Venga.